pues en este vídeo te voy a mostrar el top 7 los 7 mejores exchanges que existen en la actualidad con sus pros sus contras sus ventajas sus desventajas y cómo y cómo registrarte con con ciertos con ciertas ventajas muy interesantes para cada uno de ellos así que si te interesa quédate a verlo bien soy Javi y como digo vamos a ver en este vídeo el top 7 los 7 mejores exchanges que existen actualmente con sus ventajas y desventajas con sus pros y contras y por supuesto vas a tener el link para cada uno de ellos para que te puedas registrar con ventajas adicionales y además es una manera de que apoyes también al canal entonces aquí te voy a mostrar todas las ventajas de cada uno de ellos los las características y además tendrás de cada uno de ellos vídeos que yo ya creé con el tutorial paso a paso así que lo tienes completito completito sin más si te interesa pues vamos a ello vete dejando tu like vete dejando tu comentario y aunque sea un emoticono y por supuesto suscribiéndote porque comenzamos vamos a ver los 7 mejores exchanges bien pues vamos a ver el top 7 el top 7 de los mejores exchanges en este 2022 y antes de empezar con ello te voy a dar un bono extra que es nominex para todos aquellos que dejamos binance por temas regulatorios y ya sabéis esas historias entonces tenemos aquí en nominex más de mil pares con hasta un 0% de comisiones en el vídeo que tengo lo lo explico nominex es una mezcla de un sex o sea un extra un exchange centralizado y un dex al mismo tiempo un exchange descentralizado usa el motor de binance con su liquidez y su volumen pero al estar radicado en las islas 6 cells pues se evitan los problemas de binance por temas de regulaciones y tal bien como youtube no permite poner más que cinco tarjetas como máximo del resto del 5 en adelante te voy a estar poniendo aquí arriba la tarjetita para que puedas acceder y de todos incluido en nómines te dejo en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado del vídeo el link para que te pueda registrar y el vídeo donde te explico paso a paso que es nómines y cómo y cómo registrarte vale entonces vamos con el número 7 ya te adelanto que son los mejores vamos de menos a más así que quédate hasta el final del vídeo para ver el mejor exchange los tres mejores que para mí por unas características u otras están ahí los tres cada uno vale para lo que vale bien entonces gate.io con este vas vas a tener con este link el 10% descuento en tus operaciones y 100 100 dólares de descuento en bonos lo dicho tienes el link en la descripción del vídeo y tienes el vídeo explicando el paso a paso de cómo crearte la cuenta y las características de gate.io vamos a ver entre sus ventajas contamos con tarifas competitivas que es uno de los exchanges donde primero aquí falta una m primero se listan los tokens nuevos en spot entonces pues es muy interesante para ese tipo de de criptos o de tokens si quieres si te interesa comprar es una plataforma de negociación tiene la plataforma pues la interfaz realmente agradable relativamente agradable mejor dicho tiene aplicación móvil disponible y tiene amplia variedad de cripto monedas desventajas que tenemos pues que no acepta transferencias de dinero fiat que no se encuentra regulado que es una compañía relativamente nueva sin negociación apalancada y no puedes operar en apalancado si te interesa en futuros y nada en el número 6 tenemos a kraken en kraken con este link vas a tener un 20% descuento en tus operaciones de por vida te lo dicho lo mismo te dejo el link en la descripción del vídeo en el primer comentario fijado el vídeo al igual que el vídeo donde donde te explico sobre kraken entre sus ventajas pues es uno de los exchanges con mayor volumen de transacciones en euros opera en varios países y ha conseguido mantener una reputación positiva es una de las mejores opciones para ingresar en fiat desde tu banco o un banco extranjero mucho más recomendable en algún vídeo ya lo explicado y también a la hora de retirar a tu banco bien buen lugar para hacer staking centralizado ya que está muy regulado yo en concreto tengo ahí algunas monedas haciendo staking centralizado prefiero generalmente descentralizado de hecho tengo una serie de vídeos en el canal sobre staking descentralizado pero bueno si quieres hacer centralizado este es un buen lugar se puede operar contra fiat contra usd y contra euros esto es muy muy interesante sobre todo si no queremos estar expuestos a las stable coins y es uno de los exchanges más seguros que existen entre sus desventajas pues las tarifas para operar son un poco altas la verdad proporciona pocos métodos para depositar fondos ofrece al servicio al cliente pero su funcionamiento no es muy óptimo los depósitos y la verificación pueden tardar un tiempo y pues bueno pasamos al número 5 aquí ya si te dejo la tarjetita tienes aquí arriba de by bit en el cual puedes ver el vídeo del paso a paso de crearte la cuenta y lo dicho igualmente te lo dejo en la descripción del vídeo en el primer comentario fijado el vídeo con con by bit puedes tener recibes de hecho un 20 dólares de bienvenida y hasta 4 mil 30 dólares en bonos entre sus ventajas tenemos que no requiere que a y c no requiere verificación con lo cual podemos operar de forma anónima tiene atención al cliente 24 7 mediante soporte de chat en vivo esto es importante buenas comisiones para los market makers incluso con intereses negativos su aplicación móvil es sencilla intuitiva y ligera no hay depósito mínimo y de hecho para operar se puede operar desde cantidades irrisorias hay muchos exchanges que la operación mínima pues igual te ponen 10 dólares o algo así aquí puedes operar desde centimillos se puede operar con como digo como me estoy adelantando con cantidades mínimas menores incluso a un dólar y permite comprar criptomonedas con una gran cantidad de monedas fiduciarias diferentes desventajas pues que no tiene permiso para para operar en eeuu y en québec la oferta de productos está bastante limitada sin embargo esto es algo que irá cambiando con el tiempo las regulaciones que surjan en el futuro pueden o podrían afectar de forma negativa el rendimiento de la plataforma no tienen servicio de cuenta demo y pues pasamos al número 4 te dejo la tarjetita por aquí para que puedas ver el vídeo del paso a paso de cómo crearte la cuenta lo mismo lo tienes también la descripción del vídeo en el primer comentario fijado con q coin una de las que más me gusta el 20 tienes 20% descuento en operaciones de por vida este es el link para que te pueda registrar y aprovechar te apoyas al canal y oye y tú te beneficias del descuento ventajas que tenemos con q coin retiros de hasta 2 bitcoins al día sin ca y c sin verificación esto buenísimo podemos operar de forma anónima excelente liquidez con altos volúmenes de trading diarios la interfaz de usuarios elegante y tiene plata y lo mismo con la plataforma de trading construido desde cero por sus miembros fundadores tiene tarifas de transacción bajas muchos concursos de trading para participar tiene robots de trading patentados que permiten el trading automatizado las 24 horas del día los 7 días de la semana de esto voy a sacar una serie de vídeos explicando todas las características de q coin así que si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete para para que no te pierdas todos esos vídeos y muchos más que sacaré y tiene su propia plataforma de lanzamiento de exchange spotlight que brinda a los titulares de kcs en la moneda nativa de q coin digamos como el bnb en binance les brinda digo la oportunidad de entrar a los mejores precios en nuevos proyectos entonces aquí pues puedes hacer buen dinero entrando pronto en buenas oportunidades siempre eligiendo bien lo suficientemente simple para que los principiantes comiencen pero también con las con las suficientes funciones para satisfacer a los traders e inversores más más experimentados yo de hecho esta es una de las que más uso para operar desventajas que las tarifas de retiro pueden ser altas sin regulación y sin licencia para los eeuu la atención al cliente la verdad que podría mejorarse y pasamos al número 3 que es bing x con la con el cual tenemos un 5% descuento en tus operaciones de por vida tienes aquí el link para aprovecharte lo dicho apoyas al canal y tú te beneficias de este descuento la tarjetita la tienes aquí para para que pinches y veas con el paso a paso de para registrarte en binx y tenemos ventajas la plataforma cuenta con una interfaz fácil de utilizar le suministra materias primas relacionadas forex criptomonedas e índices tiene tiene todo la verdad que es súper completo para operar cuenta con robots de trading automático lo mismo estoy bueno de hecho ya la he creado lo tengo pendiente de publicar toda una serie de vídeos explicando cómo funcionan los bots cómo funcionan muchas más opciones que tiene así que lo dicho suscríbete al canal si no lo estás para que no te pierdas todos esos vídeos que voy a ir sacando entre ellos el cómo funciona el copy trading cómo hacer copy trading con muy buenos profesionales por ciento de decir a mí me está yendo bastante bien disponible para android y ellos tienes también atención al cliente 24 7 mediante el soporte de chat en vivo el precio del índice de bing x se refiere a los precios spot de los principales exchanges esto es buenísimo incluyendo vainas ftx gate punto yo hobby o ok x y este otro esto lo que permite es que no haya tanta manipulación en el mercado que no haya mechazo porque si tienes si tienes pero si tienes de sólo un exchange de precios del propio exchange o referidos a vainas sólo pues hay un mechazo fuerte producido por vete a saber que en el propio vainas y te han liquidado la operación incluso la cuenta si te descuidas entonces al estar ponderado de varios exchanges te evitas ese esa manipulación que quizá puntual que pueda haber en un exchange concreto en un momento concreto entonces esto esto es buenísimo que lo tenga a mí esto es de lo que más me gusta de bing x entre desventajas no permite inversionistas de norte américa de eeuu suele estar bastante capado esto tiene un límite de pares comerciales a diferencias de otras plataformas no tiene soporte para hacer trading con fiat con usd como como tienen otras como hemos visto que la verdad que esto pues si no te interesa operar con usdt o usdc o cualquier moneda stablecoin pues es también interesante el que tenga opción de operar contra fiat sólo puede ser sólo se puede operar en futuros con usdt no se puede operar usdc y en el número dos tenemos a ftx con la cual con este link tienes un 30% de descuento en tus operaciones de por vida y vamos a ver las ventajas que son que posiblemente las comisiones tienen las comisiones más bajas en el trading de criptos o a buen seguro entre las más bajas ofrece contratos token tokenizados de acciones de wall street es decir acciones tokenizadas ampliando notablemente la oferta de productos tiene tiene también ofrece trading de índices podemos operar forex operar lo tiene todo tokenizado la verdad que súper súper completo y tiene permite hacer trading con fiat a mí esto me encanta el poder operar contra usd o euros o dólar australiano yen japonés etcétera y es un strange un exchange ultra especializado en el trading frecuente la verdad que es uno de los mejores para operar el intercambio está autorizado está totalmente regulado dentro de los eeuu con lo cual otra otra ventaja más y tiene funcionalidad para comprar vender y acuñar nfts también otra otra característica que le diferencia de la mayoría de exchanges ahí tiene también tarjeta ftx con la cual pagar con nuestras criptomonedas por ahí bien desventajas le faltan años de historial en el mercado para poder evaluar realmente su comportamiento conseguiría más reputación si abriera alguna oficina en europa u otro país avanzado aunque bueno a mí personalmente por temas regulatorios prefiero que se quede así como está el intercambio no está disponible en el estado de nueva york en concreto en las comisiones de retirada de fondos en usd en dólar en fiat para de hecho para el usd es concretamente de 75 dólares y si el retiro es inferior a 10 mil dólares lo cual pues se me antoja un poquillo caro pero bueno no hay soporte de chat en vivo esto es una desventaja que tiene importante y bueno en el número uno y para mí el que más me gusta actualmente es bit get con el cual tienes con este link un 10% de descuento en tus operaciones de por vida en lugar del 5% que se ofrece habitualmente con él pues lo dicho apoyas al canal y tú te beneficias de un 5% extra en tus operaciones y vamos vamos a ver la tarjetita te la dejo por arriba vamos a ver las ventajas ya que puedes retirar hasta 20 bitcoins por día sin tener pasado el caíces sin tener que hacer verificación pudiendo operar de forma anónima y pudiendo retirar de forma anónima tienes puedes operar en futuros también en usdc la mayoría de exchanges solo dejan operar en usdt esto es buenísimo tiene copy trading me encanta de hecho fueron los primeros o de los primeros en sacarlo y ahí tienen a los mejores traders operando a los cuales podemos copiar en automático también he hecho vídeos mostrándote todas las características cómo hacer copy trading cómo usar los bots etcétera etcétera lo tienes todo en el canal así que eso te insisto suscríbete vale tiene trading bots lo dicho he sacado vídeos estoy sacando vídeos de cómo funciona cada cada opción de hecho tienen diferentes tipos de bots de trading en maya de grid trading y tanto en spot como en futuros tiene buena liquidez para bitcoin es una interfaz intuitiva tiene atención al cliente 24 7 y un fondo de protección de 200 millones de dólares importante time usa fue como fuente del índice vainas ok ex y hobby al igual que va y beat hace un compendio de varias lo cual pues eso nos evita mechazos de liquidación y esto es buenísimo visto como digo me encanta que esté ponderado y nos evite ese riesgo de manipulación concreta de un exchange desventajas pues que las comisiones son un poco más altas que el promedio un poco la verificación que hice sería obligatoria para comprar con moneda fiduciaria pero bueno eso la verdad que es es en todos o prácticamente todo yo creo que todos en el mercado si tú quieres ingresar en fiat pues tienes que pasar caíce es lo que hay se puede hacer de todas formas de forma pues que no te comprometa y tal que bueno eso ahí te recomiendo cripto spain el canal de cripto spain que ahí te lo explica de pepitoria vale empresa poco transparente no sabemos exactamente dónde está sucede se supone que en singapur y en resumen si quieres operar contra fiat usd o euros pues la mejor opción es sftx sin duda si quieres usar el copy trading las mejores opciones que tienes son big get y bing x ambas dos buenísimas si quieres operar apalancado con con menor riesgo de manipulación y mechazos pues las mejores opciones son bing x y big get si quieres comprar tokens nuevos en spot donde antes los listan es en kucoin y en gate punto io que no sé si lo explicado que en kucoin lo mismo los puedes tener ahí donde antes entonces pues estas dos opciones son son muy buenas entonces como como ves dependiendo de lo que tú necesites pues tendrás una otra yo por eso tengo cuenta en todas y las uso todas porque cada una la uso para un para un menester de estos vale entonces si quieres usar los bots de trading las opciones ya serían big get la mejor bing x y q coin si quieres operar índices o acciones tokenizadas la mejor opción es ftx si quieres operar sin k y c sin verificación las mejores opciones que tienes son big get la mejor para mí q coin y bing x y tienes también otras muchas más características pues dependiendo de la que de la que tú busques me la puedes preguntar en los comentarios me dices oye y para esto cuál sería la mejor opción y te respondo vale y lo dicho también puedes crearte una cuenta en cada una de ellas y usar cada una según sus ventajas que es lo que hago yo vale así que nada te invito a que a que los pruebes y ya que si te ha gustado el vídeo dejes tu like dejes tu comentario que te ha parecido el vídeo cuál es la que más te gusta para ti cuál crees que es más interesante lo que o un emoticono deja lo que tú quieras y nada suscríbete al canal si si no estás suscrito o suscrita vale a que se me olvidaba eso tienes tienes en mi canal las listas las diferentes listas de reproducción en las cuales pues tienes el mejor curso de bitcoin y criptomonedas para principiantes tienes como decía la serie de cómo hacer staking descentralizado de criptomonedas y aquí iré publicando los vídeos pues de big get el como decía cómo hacer copy trading que faltan de publicar los tengo ya pendientes de publicar como como hacer copy trading como hacer usar los bots etcétera etcétera lo mismo con ftx con bingx que iré publicándolos y también sacaré de tutoriales de de qcoin cursos gratis de cada de cada uno de estos exchanges de los mejores que considero yo mejores bien pues espero que te haya gustado el vídeo que te haya resultado útil lo estos siete mejores exchanges y si ha sido así pues venga deja tu like que es gratis y no te cuesta nada deja tu comentario que es como más me ayudas aunque sea un emoticón o lo que tú quieras y por supuesto suscríbete y si no sabes cómo te lo muestro pues para suscribirte simplemente tienes que venir aquí abajo donde pones suscribirme pinchas y una vez suscrito pinchas en la campanita y le das a todas aquí y así youtube te notificará siempre porque si no te perderás los vídeos bien y ahora que sabes cómo pues venga hazlo suscríbete y nada te invito a que a que te accedas a nuestro grupo privado de telegram donde ahí te voy ahí es donde más rápido te voy a estar avisando cada vez que encuentre una oportunidad en el mercado cada vez que publique un vídeo para que no te los pierdas etcétera etcétera ahí ahí lo tienes así que te dejo el link en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado del vídeo vale así que nada más te deseo un excelente día y por supuesto ahí tienes otro vídeo súper interesante que el algoritmo de youtube ha escogido especialmente para ti así que fijo que te interesa y deseándote salud amor y mucho mucho éxito como siempre te invito a que pinches de una vez en el circulito y te suscribas chao